Muy pero muy buenas noches, tengan todos ustedes de aquel lado del tercer torno y están en este momento ya sincronizados con la señal que te enamora Sumo 23.9 en Abre tu Corazón, donde la poesía es hecha música y la música hecha vida Recordando que llegamos gracias por la coordinación de la estación del señor Rama Grisolía En la producción de la estación del señor Carlos Julio Moreno y que les estará hablando, inyectándoles con todo lo que suena Como es de costumbre, Jesús Coles, esto es un anuncio de publicidad También llegamos gracias a nombre de Abastos Quintero, buscados acá al final de la avenida Bolívar en la azulita Donde conseguirá todo lo relacionado con los víveres y unos suculentos y exquisitos panes, así todos dulcitos y todos bastantes divinos Que de hecho pues hoy fue mi cena así, un pan de guayaba bastante bueno que solamente allá en Abastos Quintero lo consigues a un buen precio Así que también recuérdame que estamos acá en las redes sociales como lo dicen Facebook, Twitter y Youtube Como Abre tu Corazón Azul939 Repito para que lo busquen en todas las redes sociales Abre tu Corazón Azul939 Y así estamos en una constante comunicación, en un constante feedback Por acá tenemos, digamos, problemas con la comunicación de móvil, net Los mensajes creo que no están saliendo para muchos Así que creo que este programa va a ser de puras llamadas Las personas que están interesadas en llamar Lo pueden hacer al contacto directo de ustedes y nosotros Al 0274-511-368 Repito los números El 0274-511-368 Y el otro es el 0274-999-7459 Creo que ya están llegando los mensajes por acá Al 0416-577-2281 Si ustedes tienen, digamos, facilidad O si pueden enviar mensajes Ya pues como dije anteriormente Entre creo que entre ayer y hoy La mensajería no ha estado muy buena Pero ya creo que está por acá, digamos, empezando Tenemos por acá una llamada entrante Azul, buenas noches Azul, buenas noches Hola, buenas noches, amigo ¿De dónde me llamas? Desde la ciudad de Luría ¿Y cómo te llamas? Me llamo José Ricardo ¿Qué tema quieres? ¿Qué quieres complacer? Este, para complacer a la gran audiencia De siempre está en sintonía de Azul 93.9 Así es Excelente programación Gracias, amigo ¿Con qué tema? Un tema de Laura Pausini ¿Cuál sería? Este, en cambio no En cambio no Ok, vamos a buscarlo para... Bueno, amigo, y también felicitarte Hacemos un excelente programa Y que Dios te bendiga Y que sigan los éxitos para tu programa siempre Amén, gracias Igualmente para ti Y con mucha calidad Ok, gracias Y también gracias a ustedes Y también bendiciones Además Decirles pues también Que Dios los bendiga Y que también pues sean Todos sus proyectos fructíferos Y que siempre estén Encaminados Ahí Y como dicen por ahí Viento en foca Ok Así que vamos a hacer Con más de la buena música Recuerden a los miembros de contacto Para la mensajería de texto Que ya está entrando Varios mensajes El 0416 577 22 81 Recuerden el número para la mensajería 0416 577 22 81 Y nos pueden llamar A los contactos directos De ustedes y nosotros Como lo es El 0274 999 7459 O al 0274 511 368 Avanzamos con este excelente tema Está este cover Que hizo Pues los ángeles azules Esta excelente agrupación De balada Pop De acá De la azulita Pues Van haciendo un buen trabajo Estos muchachos Así que tienen un futuro Tienen madera Tienen mucha tela que cortar Así que Vamos a escuchar esta versión Que hicieron de Los terrícolas Acá Esta interpretación Hecha por los ángeles azules Vivirás Solamente aquí en Abre tu corazón Donde la poesía es hecha música Y la música Hecha vida Vivirás en el recuerdo Vivirás en el recuerdo Vivirás aquí en mis manos Vivirás aquí en mis manos Vivirás en la sonrisa Vivirás en la sonrisa Vivirás en la sonrisa De una mañana de sol Vivirás en mi Vivirás en mi Yo viviré en mi Vivirás en mi Sentidos de este amor, tú vivirás en el recuerdo En mis matrimas caídas, vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás sin mí, yo viviré sin mí Solo el recuerdo de esta dicha perdida En nuestra melodía, testigo de este amor Tú vivirás en el recuerdo En mis matrimas caídas, vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa, en el verano En mis matrimas caídas, vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Abre tu corazón Acariciando tu sentido ¿Qué tal amigos? Les habla el Ángel Negro de Venezuela Dándole un cordial saludo A toda esa bella audiencia De la programación número uno Abre tu corazón Conducida por el romántico Jesús Col En la prestigiosa emisora Azul 93.9 Y a la vez Los invito a escuchar Mi tema promocional Titulado Averigua de mí Espero les guste Que Dios me los bendiga Desde Valencia En el estado Carabobo Tu amigo El Ángel Negro de Venezuela Averigua de mí Lo tanto que te he amado Averigua de mí Lo tanto que he sufrido Averigua de mí Lo tanto que he llorado Averigua de mí Que estoy desesperado Averigua de mí Lo tanto que he pensado De que vuelvas a mí Para estar a tu lado Y hacerte tan feliz Como una vez lo fuimos Y te has pido de mí Echándome al olvido ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me dejaste? Si bien sabes Que siempre yo te he amado ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me dejaste? Si bien sabes Que siempre te he querido ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me dejaste Si bien sabes Si bien sabes Que siempre yo te he amado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú te burlaste Dime por qué Dime por qué Dime por qué ¿Por qué? De mí Tú te marchaste Excelente tema Excelente tema Sin duda alguna De mi buen amigo Luis García El ángel negro De Venezuela Este cantador Valenciano Amigo de mí Un excelente tema Así que Espero que les haya gustado Bueno acá pues Promocionándolo Al igual que Como escucharon anteriormente A los ángeles azules Acá de la azulita Los paisanos Acá de la azulita Que pues también Están haciendo Buena música Recuerden Por acá los números De contacto Para la mensajería De texto Como lo es El 0416 577 2281 Nos pueden llamar También Al 0274 999 7459 O al 0274 511 368 También estamos En las redes sociales Como es En Facebook Twitter Y YouTube Como abre tu corazón Azul 939 Vamos a darle Lectura A unos mensajes Que nos han llegado A estas horas De la noche Feliz noche De parte de la familia Rodríguez Podría colocar El grupo Miramar Para complacer A Carlos Pérez Que está cumpliendo Años Gracias Vamos por acá Claro que sí Ya tenemos por aquí Algo ubicado Del grupo Miramar Tenemos ya la canción De Laura Pausini En cambio no Del amigo Que nos llamó Hace rato Ok Otro mensaje Buenas noches Coloca el tema Del Titanic En español Y para Bensi Y Joel A full sintonía Ok Saludos Otro mensaje Para lanzar Como es De la buena música Nos dicen Buenas noches Para que me complazcas Con una canción Que se llama Naila No sé quién la canta Desde la rocolita Naila es Si me fue el nombre Ahorita Ok Pero ya lo tenemos Por acá ubicado Y es De Bueno ahorita No lo ubicamos Ok Así que Vamos a avanzar Como es La buena música Donde estoy pensando Aquí otras cosas Y pues A veces uno se confunde Por acá tenemos Este tema De Laura Pausini En cambio No Donde la poesía Se echa música Y la música Echa vida Aquí en Abre tu corazón Excelente tema De Celine Dion De El tema Son track De la película El Titanic Así que Recordarles Número de contacto Para la mensajería De texto Como lo es En 0416 577 2281 Y nos pueden llamar Al 0274 999 7459 O al 0274 511 368 Ok Vamos a darle lectura A una mensajería Que nos han llegado A esta hora De la noche Cuando son las 9 y 15 minutos En En este momento Por acá nos dicen Coloca el tema Completamente enamorados Para ver si Y yo En la fusitonía De tu programación Que es una Que es muy buena Y relajante Ok Gracias para Ustedes también Buenas noches Amigo Jesús Soy Otto Suárez Saludos al Pana Otto Suárez Que tenía pues Algunos leitos Que no nos había escrito Desde que no se había enterado Que pues ahora Tu corazón Había pasado De lunes a viernes Que siempre ha sido Fiel oyente Desde que estábamos Los domingos De 6 a 9 Así que Gracias también Por la receptividad Y Por acá Nos dicen Que coloquemos Por un caminito De Leodal Así que Vamos a colocar Amigos Claro que sí Otro mensajer Nos dicen Buenas noches Para que me complazcas A Marley En Nueva Olivia Con la canción La venia bendita De Marco Antonio Solís De un atingirador Secreto Ok Por acá tenemos Otro mensaje Amigos Sus Buenas noches Coloca El gorrión De José José Desde Caja Seca Que ya vamos A localizarlo Tenemos Otro mensaje Para avanzar Con más de la buena música Ya que ustedes Lo que quieren Es música Y así pues Nos vamos a llenar Con buena música Todas las noches Ok Buenas noches Mi hermano Soy José Fera De Santa Bárbara Del Zulia Por favor coloca La canción De Hotel California En inglés Dios Bueno por acá No entendí Dios y yo Algo así Bueno no entendí Una palabra Otro mensajito Por acá Buenas noches Para que me complazcas A Nereida En lucha bolivariana De tu amigo Orlando Molina Con la canción De los nómadas Nómadas Hay como sufro Al recordarla Vamos a buscarla Para complacernos Ok Así que vamos a avanzar Con más de la buena música Y este tema Que ven a continuación Ya me había Recordado El nombre Es de Rodolfo Este tema Solicitado Naila Que lo disfruten Solamente aquí En Abre Tu Corazón Donde la poesía Es hecha música Y la música Hecha viva Excelente clásico Sin duda alguna De Leodán Por un caminito Tema solicitado De nuestro amigo Otto Suárez En general vigía Así que saludos por acá Vamos a seguir Con la lectura De la mensajería De texto Al 0416 577-2281 Ok Bueno Por acá nos dicen Ya que nos están Llamando por acá En el teléfono De la mensajería Recordad Que las llamadas Son para El 0274-511-368 O el 0274-999-7459 Ya que si nos llaman El 0416 Nos sacamos Llamadas Porque este teléfono No está Habilitado para eso Sino solamente Para la mensajería Ok Tenemos Otros mensajes Por acá nos dicen Buenas noches Hermano Para que me coloques El tema El reloj De los costales verdes Muy buen tema O El noa noa De Juan Gabriel La función sintonía Desde Los Naranjos Porfa Claro que si Tenemos por acá Una llamada entrante Azul Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigo Con quien Tengo el gusto Hablar Con Digo Hernando ¿Dónde nos llamas Amigo? El sector Río Frío De Río Frío Un saludo para allá Que de frío No tiene nada ¿No? Ok ¿Qué tema quieres Escuchar o qué quieres Con placer? Para Con placer Para A Q ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? OK ¿A quién? Ok, vamos a buscar ese excelente tema Ok, así que saludos y feliz noche Para la gente de Río Frío Que como dije, de frío no creo que tenga Absolutamente nada Ok, así que vamos a Ver por acá algunos mensajes que nos han llegado A ver, a ver, a ver Yo tengo aquí bastante Se me perdieron, aquí va Por lo que el tema, te llamamos de Chayanne Para ver si yo es La función tonía de tu programación Que es muy buena y relajante Ok, ya vamos a buscar esos temas Otro mensaje por acá me dice Te felicito por tu programa, no me lo pierdo Porque me trae muchos Sigue así, Dios te bendiga Soy José Ferra De Santa Bárbara de Zulia Saludos por acá Y claro, o sea Esa es la idea de Abre tu Corazón De que ustedes revivan todos ellos Todos esos viejos Recuerdos, así que Con la ayuda de La música Así de esta Que nunca pasará de moda Pues Ustedes Pasan Una noche Ameno y agradable Ok Antes de irse A dormir Aunque ya pues Estamos Ya en A ver Estamos a viernes Y Ya pues creo que Muchos no están durmiendo Ya por allá Estarán como que Mailando Y entonces pues Nos van a hablar Ollentes Que ahorita nos están escuchando Porque están En todas las actividades ¿No? Así que vamos a avanzar Con este mensaje Nos dicen Buenas noches ¿Será que me puedes Colocar El preso Número 9 Nel Es Nelson A ver Me llamo Antonio Del Paraíso Estado Zulia Saludos a la gente De El Estado Zulia Vamos a avanzar Con más de la buena música Y este tema Que viene a continuación Es de Eros Ramazotti Tema solicitado De Acá Completamente enamorado Aquí en Abierto Corazón Donde la poesía Es hecha música Y la música Hecha vida La venia bendita De Marco Antonio Solís Tema solicitado Tema que ha placer Cuando sean las 9 y 38 minutos Aquí en Abierto Corazón Donde la poesía Es hecha música Y la música Hecha vida Parece que la señal De movilet Está como que Va y viene Va y viene Y pues Este Uno cuando va a mandar Misagería de texto Pues No salen A veces Salen A veces no salen Entonces pues Eh Los tienen así Como algo Más helados ¿No? Así que bueno Un saludo también Muy cariñoso Muy amoroso Muy cariñoso Mi reina hermosa Yaskeli Son muchas Que está por allá En sintonía Saludos mi reina Que pues Nadie estará por allá Acostadita Escuchándome No Así que bueno Saludos Y este tema Que viene a continuación Es de Nelson Nieto El preso Número 9 Solamente aquí en Abierto Corazón Donde la poesía Es hecha música Y la música Hecha vida Estaban escuchando Este bonito tema De Chayán Yo te amo El tema solicitado A través del 0416 577 2281 Vamos a darle Por acá Un saludo Muy cordial A nuestro amigo Ricardo Subbaranda Allá del Vigía Que es un fiel oyente De Islas Y en el 3.9 Y que pues bueno Estábamos acá Hablando En este momento Y pues estaba Pues Felicitando Más que todo A todo el equipo De la señal De la estación A suma del 3.9 Por ese ahorro Trabajo Que nosotros Pues hacemos Día a día Para que le llevemos El entretenimiento Al máximo De lunes A lunes Aquí también Los fines de semana Estamos Laborando Y pues bueno Aquí estamos Trabajando Para todos ustedes Para que ustedes Que se lleven Un buen Manjar Para sus Oídos Ok Así que vamos a leer Algunos últimos mensajes Para ya irnos Con la despedida Por acá nos dicen Este A ver Que están entrando Bastantes Hola como estás Muy bueno tu programa Coloca una de Leodán Cualquiera Por favor Desde Cajaseca Ok Vamos a Ya por ahí Habíamos colocado Algo de Leodán Hola corazón Comblázcame Una Con una canción Cualquiera Ok Ya por ahí Vamos a sonar Algo Cualquier canción Ok Así que Bueno Por acá nos están Escribiendo De Colombia Así que Gracias Otro mensaje A ver Comblázcame Así fue De Juan Gabriel O polvo en el viento Del grupo Kansas Ok Vamos a Yo creo que ya quedará Como para el lunes Recuerden que De lunes a viernes Necesitamos Con este nuevo horario De ocho y media De ocho y veinte A ocho y media Hasta las diez De la noche Ok Tenemos por acá Otro mensaje Y recordarles también Que nos pueden ubicar En las redes sociales Como las en Facebook Twitter Y Youtube Como Abre tu corazón Azul 939 Ya pues Todos los programas Se le hace Una especie de resumen De lo que ha sido La programación De Abre tu corazón Y se sube En el canal De Youtube Que nos pueden escuchar En el canal Como ves Abre tu corazón Azul 939 Ok Buenas noches Para que me complazcas Con una buena De pintinela Porfa Ok Tienes que pedirle Ok Ya Este Quizás lo leí Buenas noches Jesús Podrías hacerme el favor De colocarme Una de John Travolta Desde Tucaní Full sintonía Salvo por acá Ya crees que no hay chance Buenas noches A ver Hermanazo Mira para que me complazcas Con la que dice Me debí tu recuerdo De Garigaliano Ok Vamos Yo creo que ya no hay chance Me disculpen Los que quedaron pendientes Pero Ya pues Está Cercándose La hora Ok Hola buenas noches Van a saludar A Alejandro Montanés Montanés Ok Saludos por acá Otro último mensaje Porque ya Ya estamos al tope Porfa Por Pon la Canción De Hotel California Que sonará Todas las Que te pidieron Menos Esa Fue sintonía Ok Bueno La gracia es que esa canción Es muy larga Esa Vamos a hacer Una promesa Esa canción Va a sonar La primera El lunes Ok Cuando empiece El programa De una Va a sonar Hotel California Así que Vamos Los dejo Será hasta el lunes Les recuerdo que Llegamos Gracias Bajo la coordinación De la estación Del señor Ramagrizolía En la coordinación De la estación Del señor Carlos Un número De quien les estuvo Hablando Y directándoles Con todo lo que suena De sus calls Esto fue un anuncio De Publicidad Abastos Quintero Estamos acá Ubicados Al final De la avenida Bolívar Donde conseguirás Todo lo relacionado Con víveres Tenemos también Las frutas Las hortalizas Y los mejores Panes Unos panes Suculentos Divinos De guayaba Un famoso Pantojareño Los sándwich Así que Si quieres Comprar un buen pan Ve a Abastos Jake Intero Y también Tenemos Jake Intero Igualito Son la misma familia Así que Bueno Recordándoles que La próxima cita Será el próximo lunes Desde las 8 Hasta las 10 De la noche Y los dejo Con este excelente Tema de Juan Gabriel Para que Lo bailen El Noa Noa Se les quiere Feliz Fin de semana Cuídense mucho Si me estás manejando No bebas Y será Hasta el lunes Chao Chao Eras Tú Eras tú